Se llevará a cabo la primera rodada con motivo del Día Mundial del Riñón, que es conmemorado cada segundo jueves de marzo desde el año 2006. El evento tendrá lugar el próximo sábado 12 de marzo en punto de las 9 horas, con salida frente al planetario del Parque Tangamanga 1, el cual será totalmente gratuito. El 10% de la población mundial sufre de alguna enfermedad renal crónica. De esta forma, fue instituido para generar conciencia sobre la importancia del órgano y sus funciones, asimismo para prevenir enfermedades renales. La invitación es dirigida a pacientes transplantados, donadores, familiares y público en general que no tenga impedimento en realizar la actividad. Con imágenes de Luisiana Rodríguez, Maximiliano Vázquez, Noticieros Canal 7.